Bueno, en las noticias del día, la bulla del día, como noticia fue una declaración que dio el artista, cantautor, intérprete, guason, hay muchas guasonistas, ¿tú eres guasonista, bella? Me gustan sus canciones, principalmente la mujer que a mí me gusta. El tipo tiene como una fanaticada muy fiel a él, o sea, que es uno de los pocos artistas que tienen esa fanaticada, y más en ese género de música romántica. Y bueno, guason dio un comentario, creo que fue en el Instagram del Dr. Nastra, él lo hizo con un video que Ernesto va a hablar ahorita, sobre que en el género urbano existen más fanáticos que artistas. Que hay personas que le dan hasta la espalda a los artistas porque ellos mismos se sienten que están por encima de eso. Y yo estoy de acuerdo con, 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 con Watson, porque es verdad, está, el género urbano está infectado de gente que quiere cantar. Antes eran muchos peloteros. ¿Ustedes se acuerdan que antes cuando estaban los peloteros, cuando salió Samy Sosa y Maguire y Pedro Martínez, todo el mundo quería ser pelotero. Yo me acuerdo que yo era pelotero. Todo el mundo quería ser pelotero, todo el mundo. Luego llegó la ola del género urbano, y yo también quise ser urbano, porque también tengo que hablar, yo fui urbano. No, 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 fui que urbano. O sea, pero la verdad es que si la, si ha saturado tanto. Yo voy a ser urbano, yo. Óyeme, si ha saturado tanto. Cuando tú analizas, óyeme, las canciones urbanas, que sale uno de un tipo, otra de otro tipo, otro de otro tipo, nuevo, aquel nuevo. Hay tantos artistas urbanos, como tanto, como que tú dices, yo perdí la cuenta de tantos que hay. O sea, de tantos muchachos que hay todos los días vienen y te dicen, mire, yo quiero cantar, yo quiero que tú me apoyen en esta canción. Todos los días aparecen muchos artistas. Claro, claro. No, tú sabes, Nero, tú eres un regalo de raperito y vaina. Sí, sí, esos muchachos que creen que cantan. Mira, nosotros mismos ayer decíamos en esa noticia que se hizo una referencia, creo que fue Néstor que debatió esa noticia, acerca del cantante urbano. De Kiko. Por cierto, me mandaron un video de Kiko pidiendo disculpas a Francisco de Macorís. En ese video, Kiko pide disculpas y dice que viene para ese mismo sitio donde él cantó este domingo. Que de su loquera. O sea, que él dijo que el culpable fue el sonido, que el dueño de la discoteca no tiene la culpa. Pero que Crazy Indiesign cantó. Sí. Entonces, yo quiero que me expliquen el manejo de este muchacho. Entonces, ahora mira, mira cómo es la cosa. Hablando de mí, te ponen lo de Watson. Salió Kiko, ¿verdad? Tú pones un Kiko, Crazy, que es un tipo espontáneo. Un espontáneo. Vamos a poner, no, no. No, espontáneo. Espontáneo quiere decir su personalidad, como él es. Ese tipo es espontáneo. Se adecúa a cualquier tipo de... Sí, porque un tipo como que da risa y todo, y espontáneo. Ahora, van a salir 30 ahora Kiko y Crazy. Ya lo saben. 30 tipos parecidos a Kiko y Crazy. Ahora va a salir como 40 o 50, y eso es lo que dice Watson. Sí. No son artistas que puedan mantener una trayectoria. Porque no tienen una letra limpia que pueda adecuarse a los tiempos. Mira, hay una foto donde están algunos, pero ahí faltan. No, ahí faltan muchísimas gente. No, pero ahí faltan medio mundo. Ahí faltan más. Entonces, yo lo que creo, y hay personas que se molestaron con Watson porque se buscan eso. Porque los urbanos, tú sabes cómo dicen, nada más le entran a la conga. Sí. Pero yo sí creo que, como dice Watson, y yo también, hay demasiado artista urbano. Creo que hay que bajarle un poquito. Hay que bajarle dos, como dicen los tigres en la calle. Hay que bajarle dos, porque demasiado artista urbano hay. Está como saturado. Y es mucho de lo mismo. O sea, no viene un exponente y te hace como una contraparte a lo de Mozart la para, con algo más limpio que lo que hace Mozart. No. Viene bajo. O con conceptos diferentes. Tú sabes. No hay algo que se pueda adecuar. ¿Por qué? Porque no es música que tú la puedas poner en cualquier lugar. De hecho, esa música de este nuevo exponente que salió, Kiko el Crazy, le tengo su respeto, como él quiera. Pero no es una música que yo voy a pagar, ni la voy a poner en mi vehículo, ni en mi casa. ¿Por qué? Porque no es una música que me suma en nada. Pero está bien que salga Kiko. Pero ahorita vienen 50 Kiko Remis, o Kiko Parte 2, o 60 Kiko, parecido a Kiko. Porque es ahí que yo no estoy de acuerdo. En este video, en el video, en el video, en el video, debatía Gilberto Santa Rosa, que debían tener más cuidado los exponentes urbanos a la hora de componer sus letras. Ya le doy el ejercicio. Lo está diciendo de baile. No, 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 eso ya... Es que Gilberto sabe que es el fuerte de ellos. Ahora, lo que yo sí te puedo explicar de lo que pasó con lo de Watson. Te voy a poner un ejemplo. En el mundo urbano existen DJs. Gente que hace, los productores. Que existan más productores. Existe gente que es coreógrafo. Más bailarines, más bailarines. Existen más DJs que los otros. ¿Qué sé yo? Publicistas. Más bailarines en entretenimiento para ayudar. Tú sabes. Nueva gente, nuevas cosas nuevas. Tú hablas de que se amplíe el mercado. Exacto. Pero no es lo mismo. O sea, ya salió un Kiko. Ya queremos ser igual que Kiko. Hay 60 Kikikos. Hay como 7 Kikikos. El Napo es como Kiko. Sí, sí. Otro Kiko. Otro Kiko. Y ya hay cuantos de bolseros. Y 5. ¿Y qué tú quieres hacer? ¿Tú no quieres ser de bolseros? Sí, Kiko. Eso es como cuando... No, porque... Y también, eso que hay que tenerlo claro. Eso depende. Eso depende en este tipo de país. Porque siempre cuando algo es bueno, sale mucho. O sea, hay mucha gente... ¿Te acuerdas cuando eras los abogados? Todo el mundo quería ser abogado. Cuando era la medicina. Por ejemplo, la educación. De hecho, hay muchos médicos ahora. Pero ahora la carrera de moda es el magisterio. Exacto. Como yo dije, los peloteros. Porque hay una doblatanda. En todo, en lo que la gente ve un progreso económico que le puede salir fácil. Ahora, hay muchos urbanos que tienen mucho talento. Muchos urbanos que tienen mucho talento. Claro que sí. Hay un lío gallo loco también que si tú no le subes, algo, se quillan, te dicen de todo, pero no siguen las páginas. Te llaman y te dicen de todo. Ah, mira, fulano, que yo creo que tú no subes mi tema. Tú no apoyas. ¿Qué es esto? Que lo otro. Tú lo buscas y no te sigues. Y tú escuchas las canciones de ellos y no son bien trabajadas. No, no. No tienen la delicadeza del trabajo. Que los guandolitos cantan mejor. Que son de un ángel guandolito. Saludos. Los saludos que me están saturando. Yo me siento bien cuando lo vamos a ver. Porque esos tigres están activos. No sé si es para curarse que ellos me mandan mensajes. Pero la gente fuerte de los Abreu, Frayly Cordero y Jesús, que siempre están activos con nosotros. Aunque Frayly está caliente, pero son míos. Pero yo apoyo lo que dice Wasson. Creo que Wasson tiene razón. Hay demasiado urbano. Mucho de lo mismo. Entonces, oye. Yo ahí creo que tiene razón. Mira, es un ego tan fuerte de un urbano que, mira, ese yo pudiera estar ahí porque yo soy mejor que él. Dame a bloquearlo. Sí, porque ese es el problema. Oye, como dice. Dame a bloquearlo porque yo no me voy a seguir a él. Tú ves. Ya. Pa. Y lo voy a hacer. Analicen a la gente que le comentan a Santiago. A Santiago Matías o a los Foques. Sí, sí, sí. O a los, es más, a los mismos urbanos. Todo el que comenta, la mayoría, que pone fruta y vaina. Cuando tú entras al perfil de esa persona bella, de lo que están criticando, son un candante urbano. Búscalo. Miren. Hagan ese experimento ahora mismo. Ahora, tú sabes porque yo no. Todo el que usted vea, que critiquen abajo de las conversaciones de a los Foques, de Santiago, de vaina. Cuando usted entra al perfil, chequee que es urbano. Mira. O sea, yo me quillo, yo me quillo a veces con a los Foques. Porque que él, el ego a veces lo arropa. Pero yo lo admiro mucho. ¿Sabes por qué? Porque yo, personalmente, llegué a ver a los Foques bajando en guagua para acá. Y haciendo un trabajo que en ese tiempo los cuatro le daban como loco. Ah, mire, loco. Tú lo que ya le han visto a los Foques ahí. Porque, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? No, no, no. Oye, no le han visto porque aquí lo único que le han visto a los Foques eres tú. Oye. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Porque si yo voy a criticar a una gente por mal, tiene que ser un desorden humano. Tú lo creas bien. Tú estás igual que Manolo. ¿Qué tenías que ver eso con lo que estamos hablando? Oye, mira, el que critica a los Foques dijiste que es un cantante urbano que nadie lo conoce. No, no, yo digo ese tío a los que comentan abajo. La gente que comentan abajo, que busca a los que les comentan abajo. Que son gente que eran activos a los Foques es porque es un rapero que no ha llegado a nada. Es lo que estoy diciendo. La mayoría. Ejemplo. Por no decir todo, tú sabes. Ejemplo. No, todo el mundo. A los Foques sube algo, viene uno, pone el 50, así que ya batido. Fruta, fruta. Me va a quitar. No, mira, puede ser un cantante bueno. Puede ser una... Oye, puede ser... Con la manzana. La canción puede ser la más buena que esté bien. Habatido de todas las frutas. Yo creo que Juan Luis Guerra le pudo describirte la canción a esa artista. Y cuando tú buscas que lo publicaron, abajo de una vez le comentan, abatido, hay muchas frutas. No, le ponen una fruta que tú sigues buscando para ver si escribí en algo y es fruta nada más. Entonces, esos tigueritos, porque de 10 hay como 5 que cantan bien. Y 5 son de Macorís. Si hay días en el país que cantan bien, 5 son de aquí. 5. 5, saluda a Kaysom. Tú debes mencionar que Kaysom era. 5 son de aquí. No, también. No, lo que tú quieras. Es verdad, los rapelitos tienen que... No, 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 tienen que bajarle a dos. Hay curso en IFOT en el ITLA. No, porque usted puede ser rapero también. Hay curso en IFOT en el ITLA. Donde más hay curso. En Molina. Hay muchos cursos, señores. Muchas escuelas. Y también para usted. Y de la educación y la inteligencia emocional. Porque de hecho podemos ver a un mismo Don Miguelo. Y Don Miguelo no tiene buen manejo. No se sabe manejar. Sí, porque en el tiempo de Don Miguelo había muy poco. Sí, pero no te estoy hablando de egocentrismo. El egocentrismo que existe entre los mismos exponentes. Y ellos no tienen un buen manejo. Porque mira el ejemplo de este muchacho. El ejemplo de Kiko. No se supo manejar. Mira cómo salió para poder venir y volver a pedir cacao. Porque lo que yo te decía a ti. Sí, la gente tiene que entender. Cuando tú eres periodista. Tú tienes que saber hasta cómo te vistes. Tiene un brillo bella. ¿Quién? Bella tiene un brillo. Ahí es que reluce y sale a relucir lo que está diciendo Wasson. Mira lo que pasa. No hay un concepto claro de lo que quiere. Sale Kiko, ¿verdad? Kiko sale y dice un regalo de cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Viene un chamaquito que tiene menos educación que Kiko. Más loco que Kiko. Y dice, coño, yo voy a hacer todo lo que era parecida a la de Kiko. Y me voy a pegar. Pero que ellos no son los malos. Malos son los que consumen. Atención, flaco. Atención, flaco. Malos son los que consumen. Ellos no son los malos. Un llamado. Atención, por favor. A los urbanos. Consejo de Néstor Coelho. De Néstor Coelho. Néstor Coelho y de gratis. Y de gratis. Usted lo puede coger y analizarlo, pero no me lo tire a la basura porque no cuesta nada. Para usted estar en el ámbito urbano no tiene que ser cantante. Póngase a estudiar piano. Póngase a ser productor. DJ, lo que yo le digo. DJ, animador. No, animador aquí no lo voy a conseguir. O productor. O productor. O corista. Usted puede ser bailarín también, pero no tiene que ser necesariamente rapero. Yo lo que digo. Mira. Hay muchos productores. Muchos productores. El productor se puede pegar más fácil que el artista. Sí, también. Claro que sí. Y generan. Y generan. Y le va muy bien. Mira a Brian ese. Brian. Ese es rico. Ya brillo rico. Y ahora ya no es rico. Es un tipo que dice que me voy a levantar a dos. Y se puede levantar a dos. Sí. Puede hacer video. Un saludo a Lebonilla. Sí. Una baña. Mani Media que se tiró. Mani Media. Yo que estoy trabajando aquí. Claro. Hay más trabajo, señores. Vamos con ella. Mani Media. Se pilla, se pilla. Se pilla, se pilla.